Están mis queridísimos pisis amados, maravillosos, inteligentes, divinos, lindas, lindos, guapos, guapas. Pues definitivamente los sigo diciendo que estamos en un mundo totalmente nuevo, en un mundo que debemos de aprender a vivir en el nuevo mundo, porque tenemos la gracia y maravilla de seguir respirando y pues nos tenemos que adaptar, tenemos que crecer, tenemos que buscar, tenemos que ser triunfadores, tenemos que seguir adelante, siempre adelante con un pensamiento positivo, siempre adelante con cosas maravillosas y bellas y qué mejor hablando de los pisis. Pisis, hombres y mujeres de pisis, el universo maravilloso está contigo, con esa forma de renovarnos, porque las reglas han cambiado totalmente. No es más fuerte el que es más inteligente o el que sobrevive, sino aquel que más rápido se adapta a nuevas situaciones, a nuevas formas de vida, a cosas maravillosas. Así como hemos tenido la facilidad de ir conociendo cada vez más cosas virtuales y nos vamos adaptando, pues también con el mundo. Pero aquí el cambio del mundo para tener todas las posibilidades de vida son pensamientos positivos, acciones positivas, todo lo que genera energía maravillosa porque somos seres de luz. Estos seres de luz que mis amadísimos pisis, nada más están en un cascarón, pero por dentro son esa luz extraordinaria y maravillosa y que sí nos tenemos que ir a otras energías totalmente diferentes, sí tenemos que adaptarnos. Todo te va a salir muy positivo, vas a aprender muchísimas cosas de aquí en adelante, no importa la edad que tengas, vas a madurar y el poder debes de reconocer lo que siempre está adentro de ti. Muchas personas buscan fuera, pero toda la energía, todo lo hermoso y maravilloso está dentro de ti. Pues, ¿qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y tan maravillosas? Pues que debes de tener mucha comprensión y vas a abrir muchas puertas de libertad, pero muchísimas puertas de libertad porque tú eres el eje principal en la comunicación definitivamente con el universo divino, con esa fuerza, inteligencia universal que nos lleva a que entendamos qué hacemos en este mundo terrenal y no lo tiene otra persona más que Pisces. Las puertas de libertad que estás abriendo, de positivismo, de poder ayudar, de ser sanadora, de ser sanador, de dar a los demás con esa inteligencia y sobre todo con un gran corazón de mis Pisces. Mis Pisces al voltear hacia la luz del universo ya estás en esa comunicación extraordinaria y maravillosa y por donde caminas llevas ese mensaje de luz extraordinario y divino. Así de que adelante debes de seguir caminando y sobre todo pide siempre, nunca debes de estar solo, nunca debes de estar sola, pide la presencia de los ángeles. Cómo se hace, ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí a mí, a mi casa, a mi presencia, ahora, en este momento. Lo repites tres veces y pides con todo tu corazón para que ese caminar, esa libertad, ese camino, esos ángeles que te ayudan estén realmente contigo y caminas siempre hacia la luz. Para ti es una gran facilidad caminar hacia la luz. Vas a tener, pues, dentro de los ángeles que te ayudan una conciencia maravillosa, extraordinaria y muy diferente. Porque si el mundo está evolucionando, si el mundo está cambiando, pues mis Pisces maravillosos también cambian. Nada más con poner la palma de la mano volteando hacia el cielo, tienes una nueva conciencia porque tienes una ayuda maravillosa del universo divino. Tienes una ayuda extraordinaria y esa conciencia nueva te va a ayudar a ti y va a ayudar a muchísimas personas para que sigan saliendo adelante, adelante, adelante. Grandes momentos de transmutación, de transformación. Esto conlleva a lo que yo te estoy diciendo en tu tirada. ¿Qué te lleva? Pues, esta transformación nos lleva a una libertad segura. Cuando tú tienes una manifestación, como en esta carta, de un morado fuerte con un morado más claro, definitivamente hay una energía que se complementa, pero con una mayor fuerza. Tienes un dorado con un rojo primordial del universo divino directamente para esta transformación que te están dando, que te están proyectando y que vas a seguir adelante, adelante. Te llega dinero, algunos ya tienen el dinero, otros está llegando el dinero porque pues hay ascensos dentro de los que trabajan en empresas que todavía tienen la maravilla de salir a trabajar. Buen dinero, bastante buen dinero. Entra dinero en pensamientos que tú tienes en nuevas organizaciones de independencia que también te van a llegar esos momentitos y te van a aclarar todo, todo, todo tu pensamiento. Así de que agarra este dinero, vamos pues realmente a recibirlo y pues en donde te encuentres, ya sea dependiendo o no dependiendo donde te encuentres. Así de que organiza tu dinero, llévalo a un equilibrio y cada vez va a ser mejor, mejor, mejor todas las cosas que te están llegando por la transformación y el cambio de pues de esto que se está manifestando. Una nueva energía de amor está contigo, una nueva energía de cambios de pensamiento, una nueva energía maravillosa para que estés feliz, para que estés contento, que estés contenta, que juegues con esa respiración de amor que tú sabes hacerlo porque eres un ser extraordinario. Hombres y mujeres de Pisces son maravillosos. Así de que vamos, respira toda la luz del universo divino, exhala toda la luz del universo divino, inhala esa luz dorada de Dios, exhala esa luz dorada de Dios y así debes de continuar en una respiración de amor, exhalas amor, recibes paciencia, regalas paciencia, recibes conocimiento, regalas conocimiento porque eres de las personas más maravillosas que todo lo que reciben en conocimiento, en dones, en talento, pues todo lo transmites con una facilidad y un gran amor que está contigo. Así de que adelante no me des pasos para atrás y tenemos que continuar. Tu sexto sentido realmente te lo van a activar en una forma muy, pero muy exagerada. Tu sexto sentido lo debes de emplear en todo, 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 todo. Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, todos los que tú tengas, pero verdaderamente todo se está activando para darte bastantes beneficios y pues todo para una mejora para ti. dentro de ti esa luz maravillosa que tienes, esa luz maravillosa debe de continuar y seguir adelante. Aquí me te están dando un alimento con la luz blanca, pero yo también agregaría a esta carta una alimentación nutricional ligera que realmente nos alimentemos con cosas más naturales, más sano, más sana por los cambios energéticos maravillosos que se presentan en el mundo terrenal. Renacimiento con muchísima felicidad, creatividad, vas a estar, aquí manejas dos tipos de carácter, en uno vas a andar todavía con las sacudidas que te dejaron los eclipses, puedes estar renuente, puedes estar enojado, enojada y por otro lado mucha felicidad con bastante creatividad maravillosa, así de que hay un renacimiento en ti y que mejore el renacimiento porque tú vas a adquirir toda la luz maravillosa del universo divino, así de que prosperidad, tus finanzas van a ir muy buenas, primero debemos de estar consciente en dónde estás trabajando y tus finanzas se recuperan, las cosas buenas de dinero te llegan, el dinero y la fluidez del agua viva de Dios te llega, así de que tenemos que aprovecharnos, tenemos que ser esas personas llenas pero llenas de luz, esas personas llenas del agua viva y el todo el dinero está totalmente positivo contigo, así de que las finanzas maravillosas adquiérelas, es el momento de quitar las cosas negativas, todo lo que viene de pensamientos negativos es el momento es el momento de liberarte todo lo que viene de acciones negativas es el momento de liberarte vamos a alinear esos chakras vamos a alinear perfectamente bien todo tu ser desde el inicio de donde pisas hasta lo más alto que eres de tu cabecita así seas chiquita así seas chiquito así seas grandote o grandota pero tienes una maravilla maravilla pero dentro de ti debes de ser fuerte debes de hablar totalmente con mucha energía positiva ser positivo estar alegre estar contento no se les olvide siempre hacer el ejercicio de un minuto con el ja 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 un minuto con el je 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 con cada letra y verán que todas sus energías se vuelven a renovar maravillosamente bien así de que niega niega totalmente lo negativo no permitas que entidades lleguen a ti no permitas pensamientos negativos por más sencillos que sean porque pues son pequeños pequeñitos ataques o grandotes ataques que te llegan pero tú tienes esa fuerza maravillosa que te acompañan los ángeles y estás ahí en ese momento entonces lo negativo adiós hay que querer todo lo positivo y pues todo lo positivo va a llegar a ti con una facilidad así como lo que tú eres definitivamente pues yo quiero que estés con esta música con una paz con una tranquilidad extraordinaria deja de voltear a lo negativo deja de voltear al pasado deja de voltear a la oscuridad definitivamente te repito estas cosas que es lo que te dan que andes renuente muchas personitas están dejando de dormir tienen insomnio y cuando ustedes no duermen ustedes deben de sacar alejar el insomnio que se vaya a su lugar de origen y en ese momento pedir la presencia de su ángel principalmente para que sea el protector en ese despertar que no es tuyo y hacerte con ese amor lindo maravilloso para que tú puedas seguir durmiendo somos seres humanos estamos en este mundo terrenal necesitamos descanso necesitamos dormir y no hay poder que te lo tenga que interrumpir así de que en el momento que tú despiertas a medianoche saca de ti el insomnio y vamos adelante en una paz en una armonía de tu sueño así de que cuida todo no voltees al pasado no voltees a la oscuridad y no permitas que andes de carácter tan disparatado en muchas ocasiones todo todo lo que tú tienes que hacer es unirte a los ángeles arcángeles coros celestiales y principalmente pedir una ayuda con el arcángel Miguel porque tú tienes una tarea inmensa tienes una tarea de luz extraordinaria tienes una tarea y por eso vienen ciertos ataquitos pero pues yo no quiero que les hagas caso cuando estamos conscientes totalmente de tener esta energía positiva llena de luz dentro de nosotros todo se nos da con facilidad fíjate nada más en esta representación te invitan a círculos de energía blanco neón estos círculos blancos neones son maravillosos traen unas enseñanzas una fuerza un poder y en este girar y girar y girar de cada uno te están regalando un cuarzo morado de la transmutación del cambio de muchas cosas que se pueden asegurar así de que vamos ángeles arcángeles y coros celestiales vengan 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 conmigo ahora en este momento en este instante a esta casa a este lugar y estar realmente respirando junto con ellos en esta maravilla y en esta representación cambios para crecer en tu yo interno se te vuelven a manifestar con esta carta porque todo la gracia todo el poder de la luz crística se encuentra totalmente contigo vamos a aprovechar estos cambios y si debes de crecer si debes de tener tus cinco sentidos en situaciones que te están dando un aviso en situaciones que te están manifestando cosas maravillosas y pues realmente eres un ser extraordinario privilegiado por la luz maravillosa de Dios así de que pues Pisces hay una transformación hay un cambio maravilloso de paz de armonía de sencillez en tu corazón de mucha energía en tu pensamiento de ser un sanador de ser una sanadora bastante energética así de que vamos con estas transformaciones tan extraordinarias que te están regalando y que están llegando totalmente con el cambio del mundo terrenal en tu libertad debes de demostrar nobleza porque debes de llegar en esta libertad que te están brindando en esta carta pues bellos acuerdos maravillosos acuerdos con los ángeles para que tú entres a esta libertad emocional a esta libertad espiritual a esta libertad también física dentro del mundo físico así de que esta libertad se te da totalmente si tú tomas la decisión de estar en contacto maravilloso con el mundo y que te dan a cambio todo lo que necesitas cuando nosotros aprendemos a pedir fíjate muy bien cuando aprendes a pedir todo con esa fuerza con esa fe todo se te da por añadidura inmediatamente te hace falta el dinero hay que aprender haz una cita con Raquel para que aprendas que jalando el dinero al séptimo día empieza a fluir a fluir a fluir a fluir de una manera extraordinaria pero primero tenemos que quitar todo aquello que te tapa y cosas que te dijeron tres veces en la tirada que debemos de descartar de tu pasado de voltear hacia atrás y que nadie pues nadie tiene derecho sobre de ti y menos en cosas negativas la luz maravillosa de Dios es algo maravilloso que tiene toda la fuerza dentro de ti y tú eres un receptor una receptora extraordinaria la comunicación te lo vuelven a decir hay dos tipos de comunicación la comunicación con los ángeles arcángeles y coros celestiales y la comunicación terrenal ambas se te están abriendo te abren las puertas de arriba abajo de abajo arriba todo es igual arriba y abajo y esta comunicación en el mundo terrenal pues vamos a entrar a comunicaciones virtuales vamos a entrar a negocios nuevos vamos a entrar a negociar cosas que tú quieras dentro de lo que yo te estoy diciendo todo lo que tú quieres todo se te da por añadidura así de que adelante tu comunicación en este mundo terrenal hazla cambiaste toda tu forma de trabajar si bendito bendito sea Dios que todo podemos hacer que dar gracias porque me estás escuchando estamos vivos vamos a seguir adelante y nos tenemos que adaptar extraordinariamente a estos cambios de este mundo tan pero tan maravilloso y tan bueno así de que adelante con estas cosas tan maravillosas demasiada armonía pues nobleza buenas cosas buenos recuerdos buenas enseñanzas bueno para dar también todo te está llegando en una paz en una tranquilidad en donde tú tienes esa fe esa confianza te avientas al pasto con esa familiaridad te dan una seguridad de energía bastante fuerte te dan una energía de la fuerza y el poder en el mundo terrenal y tú tienes esa confianza tú tienes esa fe y con los mensajes del universo todo está a tu favor definitivamente vamos a recoger el dinero que se nos está dando por añadidura todo el dinero te llega todo es extraordinario y vamos a continuar así de que toda tu tirada es una completa renovación educación y vamos a seguir adelante que te dice todo el reino angélico pensamientos positivos generan resultados positivos y eso fue al inicio de tu tirada que te dijeron que todo lo debes de generar positivamente adelante porque lo tienes que hacer y los ángeles te están apoyando al mil por ciento para continuar con esos pensamientos positivos tómate tu tiempo para decidir porque de por si eres una persona muy tranquila hace las cosas con bastante inteligencia y aquí te conocen también los arcángeles que te están diciendo tómate tu tiempo para decidir tienes que decidir en estos cambios tan extraordinarios claro que sí claro que sí y que nos dice la luz crística que la paz te deja y la paz te da extraordinariamente favorecedor para ti toda la luz crística está puesta en tu persona así de que vamos a tomarla y vamos a ver en estas cartitas nuevas que nos están indicando un equilibrio perfecto sabes cuál es el equilibrio perfecto todo lo que viene mente y sentir mente y sentimientos mente y accionar mente y hablar todo debe de estar en un equilibrio de perfección así de que qué mejor que te está llegando a ti como la hermosísima persona e inteligente que eres mis amadísimos pisis equipasazo vamos a seguir regalando vamos a estar en la competencia si no ganaste en un video pues puedes ingresar a otro definitivamente todas las veces que tú quieras para que tengas esas oportunidades gratis 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 la plática conmigo gratis armonizarnos gratis alinearnos gratis lo de tus chakras gratis sacar todas esas energías malas y feitas gratis todo para que tú puedas platicar conmigo que tenemos que hacer ingresa a comentarios en los videos pon tu nombre y pon del lugar de donde perteneces y si me quieres mandar un mensaje bonito de saludo pues gloria a dios porque si si esas cosas son los que nos alimentan el alma pensamientos o cosas negativas pues mira hasta las voy a borrar porque las energías negativas no te dejan más que regresen a ti 70 veces 7 en feo y para que queremos eso mejor ponemos nuestro nombre ponemos de donde somos y ponemos un mensajito de saludo bastante positivo y para que tú puedas ingresar pues ingresa directamente a mi whatsapp signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y anunciarles que ya llegaron los collares llegaron en negro llegaron en blanco todo es un magnetismo de salud para equilibrarnos emocionalmente y también para sanar las personas que están en la lista que me dejaron bueno les estoy avisando que ya llegaron métete a mi whatsapp signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y no se te olvide darle like más bien acuérdate siempre positivos darle like suscríbanse muchísimas gracias porque se siguen suscribiendo toca la campanita y comparte tus cambios y tus maravillas como siempre te digo te veo a la próxima bye